Vivo de Valencia La 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 Vivo de Valencia Pasamos el recorrido por la muerte de los licores Amarulas de $12 dólares pero grande, $18 Ahora una gran gana Tenemos $23, $2 Gold Angélico, licor 25, está muy barato y esta tremenda oferta Shagr, por 20 dólares Tremenda oferta Los Jamesons, 6x104 A todos nos gustan los Jamesons, paso a paso Tequilas, bueno no, 5 4x104, el bombar, el tanque diétero, 26 y el bombar Muy buenas ofertas, muy buenas ofertas Poco me dice ahí, grandes ofertas A la vuelta, yo me voy a traer uno de estos, Jack Daniels Honey Vale la pena, lo recomiendo Lo vamos a entrar a la vuelta si no lo cargamos Estoy bien digo, sin comprar Jack Daniels Honey O sin meter esta caja, se trae el Honey y el Fire El Fire es medio picante Bueno, fue alguien que tomó Fire una vez Y... le dio la resta, así que... Esperen en duda Chivas 6x164 Negocio Las ediciones limitadas de Johnny Desde 32 dólares Black Label a solo 39 Y tenemos, 265 el Gold La caja de 6 246 la Green 230 la Black y Green Label Y después, 96 la roja 193 la negra Está muy atractiva esa de 230 Pero... Vamos a ver qué onda Bueno, el perfume está bueno porfumbre Hay ahorros hasta 40%, hay 3x2 Tenemos un pras de estas que están aquí Tenemos Calvin Klein Tenemos Mami Blanc Dolce Gabana Label 2 Ehh... Y Hugo Boss Son los cortas Y los de 25, los clásicos Creo que el que se destaca es el Calvin Klein 2U Ehh... El Diesel, el Spirit Que es lindo para hacer todos los días Y bueno, también tenemos un par de Talenten Shock Para gente joven Los anteriores banderas Siempre rinden Vale la pena chicos Pero yo A la vuelta Quiero apuntar A mí Uno de mis favoritos Por lejos Savage Este es para salir con cualquier chica Una cita Junto con el hieros Tengo que darlo Y acá tenemos un par de Talenten a 50% El 212 De... Carolina Herrera Del Val Carimán Extreme Y bueno, también otros Carolina Herrera De Mujer El Blue Rex De... Paco Rabanne Este Tal A 50% Más o menos Entre 50 y 100 dólares Entre 30 y 100 dólares Dependiendo Pero a mitad de precio Tremenda falta Como pueden ver Pero... Es muy lindo Tengo que interrumpir Porque le dijeron Que no se podía firmar Dentro de... Del Free Shop Igual lo bueno Ya lo sacamos Así que... Nada Hola Esperaremos a que se vea un estadoun Y... Retomaremos ahí Y nos vemos Siempre Hacemos el... Impreso Al Working Pass Y nos vamos a ir En Bus Porque... Es una gran pequeña Creo que nos llega A la manga Entonces vamos a bajar Y vamos a ir Salud No somos mucha gente Para este vuelo Y la verdad Que la mañana Está más fresita De lo que uno pensaba Estaba lindo el aire acondicionado Y ahora Estoy consciente Estamos en el avión Este es un poquito Como se puede ver Hay alguna gente más Yo voy a estar solito Es... Casi un vuelo chato Nos dieron una gotita de agua Nos dieron una gotita de agua Nos esperamos buenos días Nos esperamos días Y... Entra... En el compartimiento superior Lo que hablan las claras De que es bastante pequeño Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Ahí está el galico Hay bastante espacio De que no es bastante pequeño Vamos a ver 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 Un día hermoso para volar Bueno arelaremos Es pronto a vuestro dicho Nos encontramos en un próximo de esquina Sin que hacer cortas Vamos a despegar Está muy dicht Petones abrenchados Vamos Bueno Vamos allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video